La cultura es razón de vivir Y poder ser feliz Jumbo es la tierra que sienten tus pies Que vibre tu ser Paz y trabajo y cultura serán El arte de amar Yo marco más diez, marca tú también Apoyemos a Marco Fidel Construyamos el amanecer Yo marco más diez Yo marco más diez Formemos contigo un espacio ideal Para allí crecer Niños, jóvenes, hombre y mujer Yo marco más diez Yo marco más diez, marca tú también Apoyemos a Marco Fidel Construyamos el amanecer Yo marco más diez 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 Yo marco más diez